16 casas se vinieron al suelo esta tarde en Soacha como consecuencia de un deslizamiento. Felipe Romero. María Cristina, después de estar allá y de ver el sitio, hay que decir que es un milagro que ninguna persona haya muerto. Según cuentan los habitantes del barrio del Arroyo en Soacha, hacia la una de la tarde la montaña sobre la que están construidas sus casas empezó a derrumbarse. Cuando comenzó un juez a abramar esa tierra y eso comenzó a abrirse y a irse todos los pedazos, todo eso se fue, todo eso se cayó. En cuestión de minutos, toneladas de tierra y piedras arrasaron con parte de las viviendas del barrio. Se me cayó la casa toda y perdí todo lo que tenía. Lo mismo le pasó a la casa de doña Alicia, quien además vive el drama de no poder hacer nada por sus perros, la única familia que tiene. Su perrita Chacha se la llevó la montaña. La perrita murió, la perrita. Sus otros tres perros quedaron atrapados en medio del derrumbe sin que nadie pueda hacer nada por rescatarlos. No se puede hacer la evacuación de esos perros porque el terreno está licuado. Los organismos de emergencia ordenaron la evacuación del barrio, pues temen que continúen los derrumbes. Tenemos 50 a 60 viviendas afectadas. Estamos en proceso de hacer evacuación de la comunidad porque va a haber de pronto, pues posible, va a continuar los posibles deslizamientos. Deslizamientos que produjeron una tragedia que para los habitantes de este sector estaba anunciada y que por fortuna no tuvo víctimas que lamentar. Espera que se caiga el barranco porque nosotros qué podemos hacer, no podemos hacer nada como ustedes. Que por favor nos ayuden, que hay mujeres con niños. A esta hora las autoridades trabajan en la reubicación de las familias afectadas en albergues temporales de la localidad.